Quisiera ahora solicitarle por favor al señor Director General del Instituto, que acompañe al señor Presidente para que procedan a velar la placa conmemorativa a este 75 aniversario, por favor. Esta placa dice así, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica brinda un reconocimiento especial al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura e ICA, al cumplirse el 75 aniversario de su creación en suelo costarricense. Agradece su contribución al desarrollo agrícola y al bienestar rural de Costa Rica y a todas las naciones hermanas de América. Y dada por Gonzalo Ramírez Zamora, Presidente, Carmen Quezada Santamaría, Primera Secretaria, Michael Arce Sancho, Segundo Secretario, dado en San José el 24 de agosto del 2017. Nuevamente el reconocimiento y la felicitación para el ICA.